Wenzhou, situada en el sureste de la provincia de Zhejiang, es una de las ciudades cuanfitrionas de los XIX Juegos Asiáticos de Hanzhou. Es una de las ciudades centrales de la región del delta del río Yangtze. La población residente en Wenzhou es de 9.679.000 personas. Una de las industrias pilares de Wenzhou es la fabricación de calzado y es conocida como la capital del calzado de China, cuyas exportaciones alcanzaron los 29.100 millones de yuanes en 2022. Wenzhou también es una de las ciudades históricas y culturales famosas del país. Cuenta con muchos recursos turísticos. La montaña Yangtzean y el río Nanshi y la isla Nanji son famosas atracciones turísticas. Durante los Juegos Asiáticos de Hanzhou, Wenzhou acogerá competiciones de fútbol y de botes de dragón. Los partidos de fútbol se albergarán en el Estadio del Centro Deportivo Olímpico de Wenzhou y en el Estadio del Centro Deportivo de Wenzhou. Las competiciones de botes de dragón se celebrarán del 4 al 6 de octubre en el Centro Deportivo de Botes de Dragón de Wenzhou y se otorgarán un total de seis medallas de oro. CGTN en Español